especialmente allí de cara a las elecciones para intendente del próximo trece de septiembre. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día, gracias por atendernos. Bien, bien, muy bien. Cuénteme un poquito cómo está analizando, usted siempre tiene una mirada muy interesante respecto de la política, ¿Cómo está analizando lo que ha pasado con don De Loredo, Mestre, estos últimos días? Mire, yo ayer casualmente me llamaron de varias partes, como saben que hablo, no tengo un compromiso con nadie, solamente con mi pueblo y con el pueblo de la provincia. Lo voy a tener ahora porque sabe, gane las elecciones para legislador. Así que voy a ser legislador, igual que de Loredo, nada más yo gané el departamento de Punicia, de veinticuatro pueblos, gané por tres mil cuatrocientos votos. Tres mil cuatrocientos votos. Ayer me llamó de Loredo, ¿No? Sí. Bien, 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 sin problema. Y yo digo, vos venís de la lista sábana, papá, yo la gané con las elecciones. Es muy diferente, cuando te ponen ayer va a ganarla. Y lo mismo recién escuchaba, ya le vuelvo a lo que usted me pregunta, recién escuchaba a Daniel Juez. Sí. Que parece que está ayudando, o sea, está trabajando con él y a su editor. Sí, Daniel Juez, que no lo conozco personalmente, cuando lo voy a hacer, lo voy a decir, este, está en la lista sábana, el primer legislador de la provincia. Hola. Sí, sí, lo sigo, no le gusta, no. Lo visto en la lista, sabe que está trabajando con un juez, con, oiga su editor, que le ha tenido un problema con ella, contra, me es que estamos todos locos acá. Yo le decía, le decía a Loredo ayer, como lo he dicho en todas las radios, yo digo esto, usted ve en la legislatura, hace muchos años se ha aprobado una ley de ética. La mañana que está el perro, porque nadie, no sabe lo que es la ética, usted le pregunta a algún político, ¿sí cree lo de la ética? No sé, debe ser algo parecido a la levadura. Claro. Porque no tiene ni idea lo que es ética, y el respeto hacia los demás, al prójimo, y el respeto al pueblo que nos ha elegido para que hagamos las cosas bien, y no choriemos, como pasó nosotros de ustedes. O sea, se arman algunas alianzas, compiten en algunos lugares, y en otros, aquellos que eran alianza, hace veinticinco kilómetros, pasan las fronteras, y ya compiten entre sí nuevamente. Ya, no, 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 este ya no tiene bollete. Como decía un turco amigo mío acá en la falda, que tenía venta de auto. Sí. Usted iba a comprar el auto y lo veía feo. Che, turco, este no tiene bollete. Le ponemos, le ponemos. Y referente a lo de Loredo, yo le decía, lo comentó a todas partes. Lo retó usted entonces, lo llama de Loredo y usted lo retó, le dijo, vos va por la lista de sábana, ¿qué le dijo? No te agrandes. Claro, ayer le me llamó era la tarde, porque nos conocimos diez años, yo tengo aprecio. Pero cuando te voy a decirle algo, les digo algo. Le digo, mira, Loredo, yo acepto que vos hagas la interna, pero firmate un papel donde haya que presentar ese papel firmado, antes que iba, no sea, no sea, que yo renuncie a los cinco meses que tengo de legislador ahora, que me quedan, y a los cuatro que tengo, que tengo que volver a ejercer la legislatura como legislador en la legislatura. Claro. Y si pierdo la interna, al presentar ese papel, me comprometo a irme a mi casa. Me la banco, no pongo los huevos en dos canastas. Claro. Eso se debe hacer alguna vez. Si saben lo que es ética, la ética es eso. No es levadura, ni manteca. Porque hay muchos políticos, la mayoría de ética no tienen nada. O saben lo que es la ética y se hacen bien los pelotudos. De todos los partidos, me dice usted. De todos los partidos, señor, sí, señor. De todos los partidos. Ese hombre que robó los votos allá, sí, cierto. Y si por ahí a lo mejor tuvo miedo que los jodiera, no sé cómo fue. Pero si se comprueba que es cierto, lo tienen que meter en cara. Veinte años. Aquí hay que alguna vez dar ejemplos fuertes con la justicia. Yo esta justicia que tenemos en el país no creo. No creo. ¿Qué voy a creer? Imposible. Violadores andan sueltos. Y quieren meter en cara a las maestras acá por un problema de Buenos Aires de un edito que murió. Sí. Están todos locos esto. Está enojado, Hugo. Sí, sí, yo veo lo que pasó allá en Biafue, no en Biafue, ni contra Jair y todo eso. Sí, 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 también. Bueno, no están en cana, devolvieron una parte de la plata y están trabajando a, ¿cómo le dicen? Ay, no me sale ahora. Bueno, tenemos su parida. ¿Cómo no está en cana? Papá, si me atiste la mano en la lata. Trabajo comunitario. A cien pesos, diez pesos, cien pesos, o diez millones. Adentro, papá, adentro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces van a tener miedo. Mira lo que le pasó a él. No, no hago nada yo. Puede ser que la conciencia lo mueva a eso, ¿no? Hugo, escúcheme. Escúcheme, Hugo. No tiene, está bien. Lo que está pasando en el país a nivel político, no tiene gozo. Hugo, me pregunto si, escuchándolo a usted, me pregunto, Hugo, si lo escuchan los referentes radicales, provinciales, Mestre, Aguad, ¿lo escuchan usted, lo que usted les dice? Me escucha, me escucha y siempre me dice, me gusta tener razón, pero a veces no podemos. No, no, papá, papá, hay que poner los huevos de la mesa y decirlo. Yo no tengo amigos en la política, no. Mi amigo es el pueblo. Yo llevo nueve elecciones ganadas en mi pueblo. Nueve. Nueve. Siempre ganadas bien, bien. Y esta última que gané para el legislador del departamento de Punilla, por tres mil cuatrocientos votos. Hugo, una cosa. Y estos votos que están en la lista, se aman, se hacen. ¿Qué se creen estos piojosos? Ya me pongo mal también, yo. Hugo, Hugo, pero digo, ¿por qué sigue usted en política? Porque digo, ¿cómo? Lo noto, lo noto en desacuerdo, bastante ofuscado con con sus correligionarios, sobre todo. ¿Por qué sigue en política? Porque me gusta defender, me gusta defender al pueblo. Ahí cuando vaya a la legislatura, conmigo, disculpe, ver la palabra, yo soy mi guasote, y cuando me caliento, peor. No hay problema. Conmigo, le va a salir un grano en el culo. A todos los patios que tienen la legislatura, conmigo no me van a convencer nada que no sea bueno para el pueblo. Hace un año, un año y medio, se votó la ley de diez mil sete y ocho. Sí. Que los los jubilados activos cobran al toque el aumento de sueldo. Sí. Y los pasivos a los seis meses. Sí. ¿Quién votó esa ley? Los de Unión por Córdoba, el legislador que votó la ley esa, en el departamento punida, que le gane yo. Marcos Estopal, un médico acá en las bandas. Sí, sí, sí. Que gane por tres mil cuatrocientos votos. Ese votó la ley. Y a los poquitos días, hace acá para la elección de la hora, vino el centro jubilado de Huertanana, entregar diez mil pesos. Ese es hipócrita. Bueno, pero ahora la van a sacar a la a la ley. No tiene sangre, tiene metiolate en la vena. Ah, mira usted. Pero ahora la van a sacar a la ley, dice, el mismo que la que. Ah, sí, ahora el Chaletti fue la saca, ¿por qué no la sacaron ya? Ya que la escandida, ¿no? Bueno, yo apenas asuma, lo primero que voy a proponer es eso. Hay muchas cosas que voy a lograr ahí adentro. Pero se puede votar ley, así la mande mi partido, si el gobernante fuera, el gobierno provincial fuera, el gobernador radical. Yo, yo me mando una ley de ese tipo, no la voto, pero ni empeo. La hago conocer al pueblo, diciéndole lo que están por hacer, para que todos se enteren, los malditos que son. Usted sabe que lo escucho enojado, y no importa si son de su propio partido. Si está, lo dice, enojó con los radicales. No importa la gente. ¿Qué partidos ya no quedan partidos? Está todo comprado, por Dios. Alianzas por todos lados, colectoras de votos por todos lados, treinta mil candidatos en Tucumán. Ah, mamá. Esto es mío de la pepa. Por eso la gente antes de poner el voto en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. Analice, piense quién es quién. No importa el partido político que sea. Si ven que un peronista es bueno, honesto, votero, señor al señor. ¿Qué sintió Hugo cuando... Si un partido es malo, no lo vote. ¿Qué sintió Hugo cuando se aliaron con con juez y con Macri? No, yo estoy en contra, yo soy congresal del partido, somos ciento veinte congresales. Cuando no nos llaman a la primera reunión, Miguel Nicolás dijo que iba a invitar a ciento veinte congresales para empezar a hablar de esta alianza. Pasaron varios meses, varios meses, un día le encuentro a Miguel Nicolás y le digo, ¿cuándo vas a llamar? Porque se va a hablar de este loco en el último momento. No, no, si no va a haber problema, papá. Bueno, llaman el mismo día que van a cerrar la alianza, que se presenta la alianza en el Comité de Provincia. Sí. Yo estaba ahí ese día, porque soy congresal y yo no falto a los cargos que me dan, porque para tener cargo al pedo no me gusta, me gusta tener cargo y defender mi príncipe. Y le digo, ¿qué le digo? Bueno, me llaman a la reunión. No, en estos días ya vamos. Bueno, y cuando, si ya terminan, firman todavía, están actualistas, llaman a presentar la alianza. Y yo estaba ahí abajo, y como saben que soy gesto, me llamaron al tercer piso. Había varios de los que se creen, estos que dicen, los pesos pesados, yo digo, comen bien. Sí. O como dicen a veces, se reúnen los dirigentes de primera línea, porque yo era primero para atrevenzar. Este, me preguntan, chico, ¿y tú vas a decir algo ahí abajo? No, le digo, ¿ya para qué? Mira, yo soy los pedos, ¿para qué? Ya estaba cocinado. Mira, esto es como si tu hija te viene a decir, papi, estoy embarazada de cinco meses. ¿Y qué va a decir? Nada, ya está. Mi querida mía, reina, mi nieto, venga para acá, venga Mestre, venga Agua, venga Jueves, venga todo, ya está todo su cocinado, ¿qué querés que le diga yo solo? Hay que aceptarlo. Y ya está, pero no es así la cosa. No es así. Bueno, le hago una última consulta, Hugo, ¿tiene que haber interna o no entre De Loredo y Mestre? ¿Le hace bien al partido eso? Yo diría que a mí la interna no me gusta. Si algún momento dice que lo quiere hacer por Hugo. A mí la interna no me gusta. Ah, sí, eso dice, eso dice Mestre, que lo quiere hacer Pururú. Ayer, ayer lo decía por el radio, gente, a llegar ahí, a terminar de una vez con todo. Está bien. Bueno, yo no, yo no, yo diría que no, sobre el que está para la mierda el partido, una interna, para entender que este muchacho es legislador. Sí, sí, pero el tema es que el tema es que De Loredo parece que que también está con Aguad porque, bueno, algunos dicen que no puso todo lo que tenía que poner Mestre en la campaña para gobernador de Aguad. Bueno, también Mestre, y se aguantó la denuncia de juez, todas las cosas que le dijeron, mierda, yo voy a ir al churrim, no jodás. Claro. Me estás puteando todos los días y en día yo no voy a salir a hacer campaña ni loco. Se lo tuvo que tragar el sapo. ¿Eh? Se tuvo que tragar el sapo, Mestre. Sí, a la fuerza que va a hacer. Pero yo creo que van a dar bien para la municipalidad de Ramos. Hay que ayudar, acá hay que ayudar al mismo partido. No, pensar a joder. Yo no pertenezco a ningún núcleo. Ya no soy ni del necrismo, ni del derecharrismo, ni de Mario Negri, ni de nadie. Nada, nada. Yo soy radicalista tres. Nada más. Siempre gané las elecciones con esos votos. Con esa gran lista. Le mando un abrazo, Hugo. Muchas gracias por su tiempo, por charlar con nosotros. No, por favor, estande muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias. Hugo Cam... Gracias.